El mundo está cambiando y el principal cambio que se está produciendo en el mundo es la irrupción voraz de la tecnología. La tecnología está en todas partes y principalmente está en nuestro consumidor, está en nuestro usuario y está en nuestro cliente. ¿Por qué? Por un hecho muy sencillo, porque le hace la vida más fácil. Cuando queremos implementar una estrategia digital, todo lo que se nos viene encima es abrumador. No sabemos en qué canales está exactamente nuestro consumidor. Muchas veces ni siquiera sabemos exactamente quién es nuestro consumidor. No sabemos qué herramientas utiliza, no sabemos qué necesidades tiene, no sabemos cómo le podemos facilitar la vida. Lo único que sabemos es que hay otros que ya están utilizando la tecnología y esos otros que utilizan la tecnología ya se están relacionando con él y ya están haciendo negocio gracias a la tecnología y gracias a relacionarse con él de esa manera. Por eso, desde INESE hemos lanzado un curso que nos parece básico, un curso de especialista, de estratega digital en el sector seguros. Es el único curso en el que un profesional del sector va a conocer todas las herramientas que se pueden utilizar, pero también va a tener esa visión estratégica, va a entender para qué podemos utilizar la tecnología para al final hacerle la vida más fácil a nuestro cliente y que nos compre a nosotros. El curso empieza el 29 de octubre, se extenderá hasta la última semana de noviembre y está pensado para compatibilizarlo con el trabajo. Son días alternos y será por las tardes. Y ojo, porque esto es lo mejor, no lo hacemos solo nosotros. Hemos contado con una de las consultoras líderes de referencia en transformación digital, en tecnología y que básicamente dedica su día a día y su esfuerzo a investigar y a descubrir esas herramientas y esas técnicas que nos pueden ayudar en nuestra estrategia digital. Así que Capgemini e Inese, curso de experto de estrategia digital y no te lo puedes perder porque además ahora tenemos una oferta única que seguro que estás viendo a través de la web. Tienes que entrar, inscribirte y segurísimo que lo vas a aprovechar.